bienvenidos a un nuevo vídeo del canal preacher sports el día de hoy lunes 1 de julio del año 2024 a sólo 69 días para que regrese las eliminatorias de sudamérica y a 11 días para que regresen la liga 1 antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de contacto sur en arequipa entonces el día de hoy lunes hay un tema sobre las conclusiones que dejo los dos partidos que ganó melgar contra deportivo garcilaso y también hay una información sobre el tercer partido amistoso que tendría melgar y sobre otras noticias más aquí les dejamos todos los detalles es melgar jugó este sábado ante el deportivo garcilaso en el estadio monumental de la unza partido que se disputó bastante temprano se jugaron dos encuentros de 60 minutos cada uno y hubo una modificación variantes en relación a la uncena que presentó marco valencia entre el partido que se disputó en el cusco y el partido que se disputó el fin de semana a priori identifico dos cosas que me parecen ya son tendencia la participación de kenji cabrera como volante de primera línea creo que tiene mucho que ver con la intención de que este equipo este elenco el elenco rojinegro pensando en clausura tenga un manejo en el medio campo más constante de la pelota puesto que ha priorizado también que horas y orzán juegue de zaguero en ambos partidos pudiendo tener la oportunidad quizás de variar de colocar algunos otros nombres de probar quizás alguna alternativa defensiva diferente optó porque finalmente sea ahora si orzán el que juegue de zaguero y terminó alineando un elenco un medio campo con bastante intención ofensiva de hecho en el primer partido colocó a walter tandazo y a kenji cabrera compartiendo la volante en la primera línea rojinegra que se impuso un tanto a cero con gol del chapu bordacar si a ver lo ha probado esto queda claro lo está probando a orzán porque creo que ya planifica el semestre no está poniéndolo ahí porque es el único jugador que puede readaptarse en caso se suspenda a otro o hay alguna expulsión o lesión no eso queda claro y lo otro este me parece que también que la primera opción si o si para el profe valencia es cabero no como como lateral por izquierda porque en los dos partidos o en los dos amistosos en general en la alineación que es llamada titular o la alineación a cabero ha jugado ahí por esa por ese lado entonces creo que el profe le voy a utilizar a él como la opción a cuando no esté paolo reina disponible no esas son las dos conclusiones que me quedan después interesante que hoy ha puesto a jefferson y a cabrera en el mismo once ante garcilaso porque normalmente son los jugadores o que bien tienen alguna oportunidad o que bien son recambio en la segunda mitad pero en ambos compromisos los utilizado de buena manera a ellos les dará confianza les estará dando ese plus que también siempre necesitan para que mantengan ese nivel en el clausura creo yo también sí interesante que esté probando todas las alternativas posibles marco valencia está utilizando no sólo el once titular que bosquejo durante el final del torneo apertura sino que esté haciendo modificaciones y creo que obedece a que está buscando variantes no lo hemos hablado a largo y extendido el tema de que sólo utilizaba tres variantes en los partidos que cerraba en el torneo apertura pero ahora está buscando que otras variantes puede tener para afrontar el torneo clausura y pelear el título nacional si si tenemos las alineaciones estrellita coloquemos la la alineación número uno la última que hemos envió al grupo para poder bueno arrancamos con la alineación número dos que fue la que también ganó un tanto a cero con un gol de jampier archimbo en la segunda mitad la alineación fue la siguiente la alineación que disputó el segundo partido con ricardo farro en el arco una línea de cuatro defensiva entre lucas diarte leonel galiano matías lazo y diego rodríguez jampier archimbo alexis arias pablo lavandeira de volante ofensivo kevin sandoval por derecha por izquierda brayan blando y de punta bruno portugal mientras que la alineación que arrancó este este amistoso fue la que conforma jorge cabezudo en el arco línea de cuatro defensiva sebastián cabero de lateral por izquierda la pareja de centrales leonel galiano y horacio orzán lateral por derecha alejano ramos kenji cabrera igual tertandazo compartiendo la zona de creación tomás martínez de volante ofensivo jefferson cázares por izquierda por derecha cristian mordacar y de punta bernardo cuesta sabes que algo que comentaban se comentaba mucho en algunos medios de lima en relación a esta coyuntura el momento que vive la selección peruana y el debate de por qué no se llevaron más futbolistas radicaba en las posibilidades de que kenji cabrera y jefferson cázares tengan tengan la opción de ser seleccionados pensando ya en septiembre porque junto este tema porque uno de los comentarios recurrentes que vi en redes sociales de hinchas de obviamente otros equipos es que jefferson cázares y kenji cabrera no son titulares para marco valencia creen que marca algo marque el camino en la alineación que ha venido presentando marco valencia porque en el encuentro disputado en el cusco el segundo partido que fue el que se parecía más al esquema titular también consideró dentro de la alineación inicial a kenji cabrera y jefferson cázares y hoy nuevamente los termina colocando dentro de la alineación que uno entendería inicial este esquema que marcó en el primer partido creo que a priori si tú me apresuras pensaría en tres variantes que son la de horacio orzán para que ingrese leonel gonzález sebastián cabero para que ingrese paolo reina que ya debe estarse reintegrando el día de mañana y carlos cárcel a que entraría en reemplazo de jorge cabezudo pero la pregunta es teniendo como base este esquema kenji cabrera y jefferson cázares tienen oportunidad de clausura ser titulares o sea en el papel sí pero yo no creo que el profe le haya dado cabida a que por comentarios o por planificaciones y este hipótesis de la de la prensa de la capital él vaya a modificar su 11 base titular no el profe me parece que siempre ha trabajado con un esquema base lo ha trabajado tanto que ha intentado darle la mayor cantidad de minutos posibles y a pesar de que jefferson y kenji han tenido un rendimiento alto no los ha puesto titulares no aparte no creo que sea la razón de que no sean titulares en el garlas que cual haya obedecido para que por jorge fosete y no lo llevan a la selección no no para nada para nada ribera y diego romero tampoco son titulares en su equipo no no para nada para nada un equipo armado y no así hayan sido titulares durante la gran parte del torneo apertura ya tenía su equipo no para nada pero creo que también hay algo que es muy cierto dentro de esta crítica que me parece que está basada también en especulaciones es que kenji cabrera y jefferson cázares a pesar del alto rendimiento no han sido titulares creo que el punto más drástico podría ser el de jefferson cázares porque la productividad de cara al gol de jefferson cázares es notoriamente superior a la que te ha dado brian blando que no me parece mal a la temporada de brian blando pero jefferson cázares está notando uno de cada dos remates que coloca el arco uno de cada dos remates tiene una efectividad muy alta si pero yo particularmente no le hago caso a lo que se diga en la capital porque no siguen el día al día de los clubes de provincia si hubieran medios que se cubrieran el día a día de los equipos de provincia por ahí tendría razón o tendrían algún argumento fundamentado para decir lo que pasa en mergare no sé en vallejo o en el cusco pero como no este son más hipótesis de ellos si el profe marco como tú dijiste o lo planteaste cambia de cara de clausura y pone a jefferson ya kenji cabrera sería una sorpresa que no creo que sea así porque tanto a mergare le ha costado consolidar una escena para que después la desarme y aparte se quedes con los recambios que el profe mismo ha explicado en cada partido no ha explicado ha explicado porque son recambios no sí sí sobre todo la situación de jefferson cázares no sí porque le preguntamos varias veces al profe sobre todo post partidos y el profe recalcaba en varias oportunidades hasta la saciedad de que jefferson cumplía una labor un poco más de revulsivo y blando cumplir la labor más de desgaste no en la en las primeras partes ahora lo repito si es que ha cambiado su planificación del profe de cara al clausura sería una sorpresa ahora te gustaría este esquema el esquema que planteó como inicial marco valencia con kenji cabrera de volante de primera línea con jefferson cáceres de extremo por izquierda tomando en consideración también una compañía con walter tandasso a mí me parece un medio campo bastante productivo porque son tres futbolistas que tienen buen pie a mí me gusta que tiene sobre todo juego juego largo bastante bastante bueno pero creo que en el pase corto si walter tandasso saca ventaja pero no crees a la idea pero miguel a mí me gusta que me gustaría que kenji está en el medio porque le da cierta movilidad a mí también me gusta más el rendimiento de kenji en la volante de primera línea sobre todo no de volante ofensivo sino de volante de primera línea al costado de dorsan y de tony martínez porque también que puede colaborar en la marca tiene bueno o sea físicamente está muy bien pero el profe lo utilizó como una variante no sacó como ese tipo de jugadores que te pueden dar algo distinto si el partido está 0-0 lo utilizado también de extremo de volante ofensivo pero también en los últimos partidos de volante de primera línea que no a mí me gusta más de volante de primera línea porque creo que si bien se ha sabido adaptar recuerdo que cuando le marcó el gol alianza lima se encargó kenji cabrera de la conferencia post partido y tuve la oportunidad de consultarle justamente por esta por esta polifuncionalidad que ha demostrado porque ha jugado en distintas posiciones desde que debutó ha jugado de extremo de hecho en menores jugaba de extremo era habitualmente un extremo en la reserva era extremo en la reserva ha jugado de volante de primera línea ha jugado también de volante ofensivo y lo cierto es que creo que de las tres posiciones que ha ubicado que ha utilizado creo que la que más me gusta y la que los en interpreto se siente más cómodo es de volante de primera línea jugó esos minutos contra garcilazo de volante de primera línea y tuvo un ingreso importante ahora también es cierto que la conexión el conocimiento que tiene con jefferson cáceres ha generado que el ingreso de ambos en forma conjunta provoque un revulsivo importante dentro del equipo pero lo veo más libre a kenji cabrera jugando en la primera línea de la volante porque no tiene la el condicionamiento que supone tener la raya al costado no cuando tienes el límite del campo a tu costado tienes la obligación de siempre quebrar hacia el medio o buscar el uno contra el uno creo que kenji cabrera jugando en el medio campo tiene mayor libertad sobre todo para elaborar y tiene buen piso sobre todo porque hemos visto que kenji partiendo desde atrás como se conoce coloquialmente tiene todo el campo digamos o toda la visión del campo para él no por eso es que ha ha podido dar una asistencia me acuerdo a bernardo en la guaylas a jefferson este en el cusco y al mismo jefferson en en cajabamba no o sea partiendo un poco más de atrás y confiando en el buen pase que tiene pero esa la jugada fue desde atrás partiendo desde atrás tiene me parece un buen panorama para manejar el balón y filtra pases como ningún otro o sea yo lo que le he reclamado y que le reclamaba a tome martínez era esa capacidad que tenía el año pasado de filtrar pases pero quien ha aparecido como un jugador a esa alternativa de filtrar pases kenji cabrera no entonces se debería aprovechar esa 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 opción y sería descabellado pensar en algún momento que jefferson casas juegue de segundo delantero porque ha tenido definiciones de delantero no porque ha tenido una productividad delantero en el partido ante cajabamba varios movimientos lo hace por ahí no porque lo hace por el medio varios movimientos y creo que sería una opción interesante porque ante un paso del tiempo un desgaste físico que también repercute en el rendimiento de bernardo cuesta el apoyo de tener un segundo delantero en algún tramo del partido siempre es importante no porque te permite descansar con el compañero cuando juegas con un solo punta un solo un solo centro delantero no solamente queda más aislado sino que la disputa con la saga central es hombre a hombre cuando tienes un segundo delantero puedes descansar con el compañero no que el compañero se lleve la marca y el desgaste es menor mira me parece una opción atractiva va a ser interesante ver los primeros partidos de melgar en el clausura con melgar tratando de replantear en la segunda parte porque lo hemos lo hemos debatido aquí no el profe hasta utilizaba la bandera de falso nueve porque la bandera porque perdón porque el profe tenía una semana para trabajar o días semana o días entonces recurría a la inmediatez ahora que ha tenido más de un mes para trabajar vamos a ver los replanteos que él que él va a proponer no por lo menos sabemos dos que de repente entra tandas o jefferson o tandas o kenji pero el nueve ha sido un dolor de cabeza no si porque no aprobarlo a jefferson no la productividad el porcentaje de anotación que tiene jefferson en la apertura es altísimo si cada dos remates metes un gol estás teniendo estadísticas de delantero no iré un buen delantero es un gol cada dos remates es muy alto la producción que ha tenido jefferson caces y de hecho muchas de las acciones ofensivas las ha terminado por el medio campo es cierto que algunos de los goles han sido propiamente de ocupar el espacio de aprovechar el movimiento del delantero pero también algunas acciones las ha terminado definiendo como centro delantero por ejemplo en el cusco ante garcilaso si jefferson es un futbolista con con bastante gol no en el último torneo de reservas que disputó el dos mil veintidós me parece hizo quince dieciséis de goles fue el goleador del equipo me parece jugando más como volante ofensivo creo que quince no por ahí estaba pero pero fue el goleador del equipo no y jugaba jugando detrás del punta sí porque como le pasa ahora a bram estaban en un nivel mayor no se notaba claramente jefferson lo demostró con creces siendo goleador y ahora vamos a ver también lo que lo que puede pasar con con diarte no o sea porque digo esto porque da la sensación de que cabero es el segundo la segunda opción ahí lo utilizó el profe y si se mantiene esa tendencia en el clausura para que lo tienes abierto sí sí es la es una realidad no me parece que también esa decisión del profesor marco ha sido una vocación de gratitud no demostrarle gratitud al plantel porque algo que es muy cierto es que la consecuencia de que marco valencia se encuentra en el cargo ha sido un resultado de de del buen rendimiento del equipo pero sobre todo del apoyo que ha tenido el plantel para para con él ha tenido un compromiso realmente importante el plantel hacia la permanencia la continuidad de marco valencia y entiendo que la decisión de que se queden todos ha sido una forma de darle o de agradecer ese ese entrega al plantel no pero ciertamente lo que tú mencionas es lo que hemos repetido durante todo este tramo no la presencia de lucas diarte a mi entender es improductiva porque estás usando un cupo de extranjero que ya de por sí los tienes cortos en una posición que no requiere mayor refuerzo no si mira ya para ir a la pausa no y para cerrar la información también hay una mínima posibilidad de una ligera posibilidad de que haya otro amistoso si en ese amistoso cabero sigue siendo el lateral por izquierda en la alineación a su titular te marca una tendencia clara no te va a marcar la tendencia de que diarte pasa a ser el tercer jugador por izquierda y si inicia el campeonato y se mantiene así lamentablemente va a salir esa pregunta en cualquier compromiso profe oa la directiva misma si es que están ahí también porque se decidió mantener a de arte si no está jugando minutos y es un jugador extranjero si es un jugador extranjero no sea la pregunta va a salir si o si no si se mantiene eso sí 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 está claro tal cual tal cual como tú lo mencionas un saludo para plinio loaiza justamente iba a consultar ello y dejo la pregunta para que la debatamos en el siguiente bloque porque ciertamente ante cusco fc galeano está suspendido ya ha colocado en dos partidos consecutivos ahora si orzán la dupla defensiva en cusco sería podría ser es una alternativa viable que sea gonzález orzán o definitivamente tendría que ser gonzález lazo hablamos dejamos esa pregunta porque leonel galiano arrastra una sanción producto de la quinta amarilla que recibió en el partido frente a garcilaso con lo cual no va a poder jugar ante cusco fc lo ha venido probando horacio orzán de zaguero y de hecho ha probado la dupla galiano orzán creo que te puede marcar algo no si no ya te dice que el profe está previendo eso no no quiere tener errores o por lo menos no quiere tener algún tipo de complicaciones en el cusco porque si te ha servido de algo ir a cusco es por eso planificar de un escenario probable durante el partido ante cusco fútbol club a ver si a mí me preguntabas daniel yo creía que los elegidos para jugar ahí deberían haber sido lazo y y gonzález gonzález y orzán aprovecharlos y el cien por ciento de él en el medio campo que era la variante que utilizaba no en el torneo apertura y ha sido muy recurrente no de hecho los partidos de visitante los ha estado jugando lazo de lateral y los de local ramos creo yo porque lazo al ser zaguero que ha sido derivado a jugar de lateral realiza mejor el recorrido que alejandro ramos pero pensé que ante una ausencia en la saga la prioridad indiscutible la tenía matías lazo pero con esta práctica con estos dos partidos creo que te deja algo pendiente o te da una posibilidad que quizás no lo habíamos visto y es que ahora si orzán vuelve a jugar de zaguero posición que no había desempeñado desde la temporada pasada excepcionalmente lo hizo este año cuando sport boys tenía un hombre más un hombre más pero fue una cuestión condicional excepcional en este caso hay tiempo de planificación porque ya se sabe que galeano no puede jugar me parece y la pregunta en todo caso cae en qué ganas con orzán de zaguero que pierdes con orzán de zaguero que ganas con matías lazo de zaguero que pierdes con matías lazo de zaguero a ver orzán me parece que lo que le ha costado a él jugando de de central desde la época del profe lorenzo es que le pueden ganar las espaldas muy muy fácil si pierde la referencia rápido no porque porque como es es volante reconducido a zaguero tiende a salir y suele perder la referencia a las está más acostumbrado a hacer la cobertura a los centrales o tratar de cerrar siempre las jugadas o ser el bombero como se dice ahí a la parte defensiva que el tener que ser el último jugador y estar pendiente como lo has dicho de que le ganen la espalda no eso le ha costado mucho a él siempre tanto en liga 1 como en copa libertadores y lo otro lo positivo de orzán de ahí es que te puede lanzar balones o cambiar de frente rápido para aprovechar la velocidad o la jugada de los delanteros no si ahora que cusco te encontrarás creo que no va a ser más no va a ser el mismo cusco que que le ganó a melgar a canar equipa no porque en aquella ocasión hubo problemas en la saga defensiva y ciertamente tuvo responsabilidad matías laso en el recorrido de aquella que ya derrota pero pero creo que este cusco fc no va a ser igual que arrancó en las primeras jornadas pero cusco terminó mejor de lo que arrancó a sí sí pero me parece que por disposición de juego ya no veo un cusco tan metido porque en esa en esa ocasión fue un también es cierto que va a jugar de local y eso condiciona el desarrollo del encuentro hay que salir un poquito más si no no esperaría un cusco tan metido con lo cual no creería que vaya a buscar directamente la espalda de de la saga defensiva de melgar igual es un riesgo no porque la cancha del cusco es grande la cancha del cusco es grande si tiene una ventaja los equipos cusqueños cuando son locales es que tienen un campo muy amplio sobre todo es largo entonces es más largo entonces se busca tener profundidad y hacer desgastar al rival no yo ojalá que que cusco digamos salga a proponer porque no creo que salga con lo mismo que salió ante ante melgar en arequipa no que trató no le esperaría en todo trató de anular lo trató de siempre de intentar incomodarlo y le salió su su planificación acá en arequipa finalmente ganaron aprovecharon los errores de salida de melgar y se sacaron tres puntos valiosos ahora ellos tienen la misión también están estando en el quinto puesto de sacar los partidos adelante en cusco y no creo que ellos salgan a especular oa tratar de anular a melgar no tendrían que salir a jugar un poco más adelante y eso le conviene a melgar para encontrar espacios porque las visitas en el cusco hemos visto en la que encuentra muchos espacios no por momentos le cuesta pero ha encontrado muchos espacios con los con los jugadores en ataque no ahora también que jugaría adelante no porque eso también es un tema que hay que tenerlo en cuenta creo que luis ramos de delantero te da algunas cosas que no te las da te ves por ejemplo creo que te ves siendo un delantero de más experiencia tiene menos recorrido pero ataca mejor el espacio ramos es más veloz participa mejor en el juego y en el partido por ejemplo ante alianza ramos tuvo un buen muy buen partido tuvo muy buen partido en lo que fue el cierre del de la apertura para cusco fc son cuestiones que creo que también condicionan la elección del zaguero porque yo no lo veía como una posibilidad hasta que se han presentado estos dos encuentros no ya el hecho de que haya probado consecutivamente en dos partidos amistosos a orsán de zaguero te marca algo no te da una referencia no de que algo se quiere intentar en ese sector yo pienso que algo que adicional a lo que tú mencionabas algo que quizás le cuesta a orsán cuando tiene que jugar de defensor central tiene que ver con con el entendimiento con el zaguero que lo acompaña porque disputando la línea de tres tienes menor movimiento pero cuando juegas con línea de cuatro y tienes un compañero defensor tienes que tener mucha atención y entendimiento con el zaguero que te acompaña para darle salida al equipo porque el movimiento que realiza el zaguero por por derecha tiene que ser diferente al que realiza el zaguero por izquierda justamente para convertirse en una opción de 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 pase esa es una de las cuestiones que le ha costado a orsán que creo que ha sabido suplir la partida que tiene buen pase largo tiene buen pase aéreo y el apostar el juego el juego también es bueno son dos cosas que que son viernes en el mediocampo no teniendo sande de central a mí me preocupa eso ya yendo para digamos al armado del equipo porque a tandas o le ha costado ser ese jugador que te dé el primer pase en salida porque trate de conectar la salida entre los defensores y los y los delanteros no porque le costó mucho el sano no fue digamos propio de su este sus capacidades pero cuando él jugó ahí con de muna sobre todo le ganaron muy fácilmente la espalda o lo presionaron muy rápido le quitaban el balón es más un jugador defensivo netamente no entonces quién va a jugar de pivote como se dice a nivel internacional o de seis o contención para que sea la salida y el nexo no hay otro jugador que que tenga esa posición podría hacerlo el chimbó creo que ya en pierre tendría que ser el llamado a cubrir la posición del 5 no pero si le pones al chimbó ahí te quita esa dinámica que tenía chimbó que tiene chimbó con el profe valencia no y creo que lo puedes tapar quizás teniendo a kenji cabrera en esa volante de primera línea no que creo que kenji te puede te puede dar esa cuota de gol que quizás perderías con ya pierre más retrasado no sin tanta libertad para para aprovechar el carril interno si yo lo repito no es que para mí tanoso juegue mal sino que él netamente es un jugador más de no es otras características de quitar recuperar romper hasta hasta a veces se anima a llegar al área pero no es un jugador que te puede iniciar o que tenga esa capacidad para perfilarse y salir no no de hecho con de muner creo que uno de los grandes errores que tuvo de muner durante su paso fue que derivó la responsabilidad de trasladar el balón de defensa ataque en walter tandas y tenía problemas porque al no ser un futbolista que tenga particularmente el manejo de balón que tiene no sé archimbo que tiene cabrera que tiene martínez le dificulta el control no y ante un control que por momentos quedaba corto quedaba lejano la presión primero de cusco fc en aquel encuentro y después de vallejo generó ocasiones de gol para el equipo rival no sí sí yo tengo ese partido sobre todo ante cusco acá en 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 arequipa y en y en y en trujillo que también ya no lo utilizó me parece no 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 me parece haberlo visto termina ingresando no terminó ingresando porque con los errores que tuvo ya era mandarlo como se dice al hoguera en un partido importante igual finalmente melgar terminó perdiendo los partidos me queda claro que melgar por la el sistema de juego que pretende el encargado de unir defensa y ataque tiene que ser un futbolista de buen pie y en ese sentido Horacio Orsan se maneja bien teniendo lo de zaguero Horacio Orsan pierdes un conductor pierdes un conductor en salida un futbolista que te pueda dar ese pase limpio creo que lo puedes terminar cubriendo a partir de retroceder a Kenji Cabrera y que juegue de volante de primera línea tengo tengo esa sensación porque Kenji no solamente tiene buen pie sino que tiene gol te podría cubrir ambas cosas no en la falta de gol que quizás perderías con un Jean Pierre Archimbo más retrasado sin la libertad para ocupar el carril interno y y también el paso en salida no ser el nexo que entre defensa y ataque pero no puedes derivar esa responsabilidad a un futbolista que no tenga particularmente manejo de balón no y en ese ese fue uno de los grandes errores de de Munero ahora lo malo de Archimbo jugando de cinco o de seis ahí es que es un poco lento no sí 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 es eso es cierto eso es cierto Horacio sin ser tan veloz creo que la experiencia le ha permitido muy bien tiene mejor timing pues si tiene mejor anticipa o corta mejor pero Archimbo si le ha costado llegar a las jugadas a las divididas eso no le quita lo que si tiene como como un ocho no que llega al área cabecilla se apoya trata de rematar pero ahora que estamos viendo que el profe está tratando de buscar la variante porque galeno no está hemos visto este tipo de movimientos lo repito yo creería o pensaba en un hace un mes que que se paró el torneo que galeno no iba a estar pero iba a entrar lazo y gonzález no sí ahora que ganas con lazo y que perderías con la posición de lazo creo que lo que ganas principalmente con lazo está más habituado a ser zaguero porque ha sido formado como defensor y tiene mejor cobertura ahora en qué le cuesta a matías lazo me parece que le cuesta el uno contra uno no es particularmente un zaguero que cuando lo superan a lateral vaya a ser el bombero el rescatista como por momentos lo puede hacer galeno y gonzález ganas también el hecho de que no tienes que mover tanto el equipo no también también lo puedes dejar ahora si orzán de ser el encargado justamente de conducir el balón o sea a matías si se la ha visto bien en la mayoría de uno contra unos me parece que recién este año tuvo un mal inicio no sea le costó mucho en la presentación sí le costó mucho ante cusco contra me parece que fue colman el que llegaba por esa zona y también le costó mucho ya después tanto así que ya después no juega no o sea el profe de mundo lo sienta pero yo sí confiaría en él la verdad yo también aparte que es un mal eso que comenta miki no creo que lo ideal para melgar es mover lo menor posible el equipo porque si los retrocedes horas y orzán ya tienes que empezar a hacer todo el medio campo también sí y aparte pero bueno yo creo que el profe lo hace previendo todas las posibles situaciones de un partido pero el mejor rendimiento de orzán ha sido en el medio o sea te desequilibrio te desequilibrio de poder salir o de poder quitar el balón de poder ser ese jugador que te que te auxiles y pierdes el balón también más arriba entonces melgar gana mucho ahí con orzán en el medio si tuviera otro jugador parecido a orzán ya te digo no hay a orzán abajo porque tiene más experiencia pero no no hay ningún jugador lamentablemente parecido a él tanto tandadas archimbo kenji el mismo chacarias todos son jugadores diferentes si yo apostaría por una solución que te permita tener menos movimientos en el campo de juego porque también el hecho de mantener un esquema de mantener nombres te permite mantener solidez no las cosas que han terminado bien moverlas en demasía me parece innecesario más aún porque es una posición en la que si tienes un recambio natural no es como por ejemplo seleccionar o no tuvieras la presencia de bernardo cuesta no hay si te de repente tendrías que hacer dos cambios porque no tienes un delantero natural en ese en ese nivel en cambio ante la salida de galiano tienes un reemplazante natural que puede cubrir la posición en buena forma me parece retroceder el horacio orzán puede generar problemas en salida para melgar y creo que hay que tratar de reducir el margen de riesgo gracias por ver el vídeo recuerda dejar tu like y compartir también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal preacher sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este